Muy buenas analistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Seguimos con el análisis de todas las parejas masculinas y vendrán también las femeninas de esta temporada tan interesante en la que la pelea por el número 1 va a ser espectacular. El primer vídeo que llamó mucho la atención y suscitó muchos comentarios fue sobre, para nosotros, esas dos parejas que eran más candidatas o que más presión tenían para alcanzar el número 1. Pero eso sí, no son menos candidatos ni tienen menos posibilidades estas dos parejas, estos dos parejones. Vamos allá con el vídeo. La primera y la segunda la comentamos ya el otro día, ahora viene la segunda tanda de parejas, también van a ser dos parejas y van a ser dos parejas muy particulares porque se juntan veteranía, experiencia, liderazgo número 1 con dos jovencísimas promesas, dos jugadores que tienen el número 1 dentro, pero saben que en cualquier momento lo van a ser y quién sabe si pueden ser este año. Hablamos de unos que son aspirantes. En el anterior vídeo hablamos de número 1 fracaso, quizá no se le pueda pedir tanto a estas dos parejas, pero sí que ellos aspiran al número 1. Hablamos de Vela, perdón, de Tapia y de Lima y hablamos también de Paquito Navarro y de Martín Dineno. Bueno, ¿por qué pareja quieres que empecemos, Enric? Bueno, más que nada, a mí me gustaría decir un símil, no sé cómo estás tú de NBA, pero yo veo a los dos grandes dirigentes de las dos conferencias diciendo, bueno, a ver cuál es el rookie del año, a ver a quién me llego. Y creo que en este caso se han llevado a los dos rookies del año, ¿no? Tanto a Tapia por un lado como a Dineno por otro, que son un poco las perlas de World Padel Tour. Muy bien lo has explicado, o sea, se junta el poli viejo y el poli joven y vamos a ver si entre veteranía y este don o esta calidad innata, además de físico, pues yo creo que vamos a tener una temporada, vamos, excelente y estamos ya flotándonos las manos porque lo que queremos es empezar a ver partidos y empezar a saber en qué posición los ponemos a cada uno. Sí que es cierto que esta segunda tanda vienen dos aspirantes, en este caso, ¿no? Dos parejas aspirantes que pueden llegar a ser número uno, perfectamente. Sí, sí, tienen ese objetivo claro. Y si te parece, vamos a empezar hablando de Paquito Navarro y de Martín Dineno, porque por aquí pasó por analistas Padel, pasó Rodrigo Vide y aprovecho para dejarnos su opinión acerca de cuáles son las virtudes de esta pareja y también, muy importante, cuáles serán los objetivos. Y ojo a esto porque dice Rodrigo Vide cosas muy importantes. Hola analistas, ¿qué tal? Soy Rodrigo Vide, entrenador de la pareja Paquito Navarro y Martín Dineno y el objetivo de este año de ellos dos sin duda es ganar torneos y tratar de terminar en lo más alto del ranking. Como punto fuerte de esta pareja, creo que Martín es un jugador muy sólido desde el fondo de la pista, Paquito lo demostró también que puede quedarse atrás a defender y dominar bastante el juego desde atrás. Y creo que el aspecto fundamental de esa pareja va a ser la actitud ganadora que tiene, ¿no? El querer tocar la pelota todo el tiempo y sobre todo buscar los momentos importantes, hacerse fuerte. Y creo que buscaremos también recuperar un poco ese Paquito Navarro aguerrido desde arriba con la pegada, con las víboras y un Martín Dineno mucho más rápido en los contragolpes. Bueno, Enric, pues acabamos de escuchar a Rodrigo Vide hablando de esas virtudes que tiene esta pareja y no solo de las virtudes sino de los objetivos que se los plantan muy arriba y creo que casan con nuestra descripción más o menos de dónde los ponemos. Candidatos y aspirantes al número uno porque Martín Dineno quiere ganar su primer torneo y de ahí soñar y Paquito Navarro tiene ganas de recuperar ese número uno y sobre todo recuperarse me parece, y esto ya es cosecha propia, de esas malas sensaciones que tuvieron la temporada pasada, esa decepción que creo que nos dieron a todos y a ellos mismos. Y en este año se busca a un chico joven lleno de ilusión, lleno de ganas, de raza, de querer competir y querer ganar. Evidentemente también Lima lo tuvo el año pasado y una pareja que yo tengo muchas ganas de ver porque creo que Paquito Navarro va a recuperar esa mejor versión y un Paquito Navarro la mejor versión y un Martín Dineno, que es capaz de todo, pueden pelear por el número uno, pueden ganar torneos y son capaces de absolutamente todo. Sí, bueno, yo creo, bajo mi punto de vista, opinión personal, que creo que dependerá mucho en el estado físico que les podamos coger cuando empiezan la temporada. O sea, en este caso, Rodriovide evidentemente tiene muy claro en qué posición están, cómo están entrenando y en qué estado físico y mental pueden estar. Cuando empiece a sumar partidos a temporada, su estado mental puede más o menos variar, pero su estado físico tiene que venir muy bien desde el principio para intentar batir, en este caso, a Galán y Lebron, que son los dos extraterrestres de Huelva del Tour, que a nivel físico y a nivel toque tienen la varita mágica del padre, en este caso, como mínimo este año pasado. Creo que en este caso lo va a tener mucho más fácil Lima, porque Lima tiene la misma experiencia que Paquito, o más, ha sido número uno también como Paquito, pero en este caso tiene a Tapia, que viene de jugar con Vela y es un aspirante que ya tiene la base formada y evidentemente tiene un físico, bueno, todos sabemos cómo juega a Tapia, ¿no? Y ya ha ganado, y ya ha ganado Enric, que es algo muy importante, ya conoce lo que es ganar, ya conoce lo que es pelear y tener aspiraciones de número uno, porque el año pasado yo creo que fue una pareja que se juntó y en el mejor de los casos podían llegar al número uno, han peleado a los número uno y eso Martín Dineno de momento, salvo casos puntuales, no ha llegado todavía, iba a ser su primera temporada en ese nivel de exigencia. Tapia dejó la temporada ganando. O sea, Tapia se despidió diciendo a Lebrón y a Galán, eh, os hemos ganado, o sea que la temporada que viene no lo vais a tener tan fácil y eso, quieras que no, es un estado anímico muy importante. Luego también tienen una cosa muy buena, que por ejemplo, tanto Dineno como Tapia no han sido números uno y ellos vienen con ese ansia, ¿no? Con ese ansia no en sentido positivo, sino esas ganas de llegar a ser número uno y son muy jóvenes, por lo tanto, yo creo que van a serlo. En algún momento u otro creo que van a serlo, porque tienen ese don para poder serlo. No sé, como mínimo, lo que sí que tengo claro es que, haciendo un poquito de repaso, vamos a encontrar torneos en los que va a haber muchas sorpresas, no va a ser todo ABC, ABC y la final siempre Balsa Madrid, por decir algo, y vamos a encontrar estas sorpresas por el camino, porque recordemos siempre, y la gente que nos estará escuchando supongo que estarán conmigo, el pádel no es ganar puntos, el pádel es aguantar hasta que el otro falla, muchas veces, ¿eh? O sea que al final el que tiene esa cabeza, esa situación en la pista, esa veteranía, ese saber estar, ese no perder, no perder, no perder, al final es el que se lleva el gato al agua. O sea que en este caso, a mí me gusta mucho, en este concepto, cuando le he hablado con él, Pablo Lima, porque es este tipo de persona, es un tío tranquilo, sabe que tiene que entrenar, sabe que tiene que dar lo máximo de sí, sabe hasta dónde llega, y sabe que necesita a alguien muy potente para llegar al número uno. Y en este caso creo que ha sido, ha cogido al rookie del año, que es la fiesta. Vamos, por lo menos para mí, ¿eh? Sí, 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 el que todo el mundo habla, si mantenemos el símil con la NBA, que va a ser el futuro MVP, que lo tiene todo para llegar a MVP, como también lo tiene todo para llegar a MVP, a MVP Martín, Martín Dinero, también argentino. Vamos a hacer, si quieres, un análisis táctico, más que técnico, porque la técnica la tienen absolutamente depurada todos y todos los golpes, pero tácticamente, ¿cómo ves a estas dos parejas? ¿Por dónde crees que pueden ser sus virtudes? Ya hemos escuchado a Rodri comentando un poco ellas. Y también, ¿cuáles pueden ser sus carencias o esos aspectos que deben de mejorar para optar a su objetivo, que en el mejor de los casos puede ser pelear ese número uno? Bueno, yo, si quieres, empiezo por Tapia y Lima, porque para mí es muy fácil. Tapia necesita a alguien como Vela, que le haga de padre, que le haga de maestro, y que le dé comprensión, cariño y empuje, y que le diga, gana puntos, juégatela, saca todo tu don, ¿no? Que se suelte. Y en este caso, Lima es la persona perfecta. Lima, incluso, no le va a exigir tanto como estar al lado de Vela, ¿no? Estar al lado de Vela es estar al lado de Michael Jordan. Entonces, es como, si fallo, igual le voy a decepcionar. En cambio, Lima lo va a coger, creo yo, muy bien. Y encima, Enric, perdona que te corte, vuelve a su posición natural. Tapia lo dijo. Tapia, en el momento en el que se vio en la derecha, lo aceptó. Jugar con Vela fue un lujo, lo llevó a decir, aprendió muchísimo. Se formó y se curteó como jugador también en la derecha, pero ellos sabían que los dos eran jugadores de revés. Y él vuelve a su zona de confort y, además, a su hábitat natural, donde él, de verdad, es más desequilibrante. Y ver un revés con Tapia y una derecha con Lima da miedo. Claro, imagínate a un Ansu Fati que le hacen jugar de lateral izquierdo. Pues, claro, el chaval dirá, pues, oye, estoy muy agradecido de jugar aquí, pero mi posición natural es estar ahí arriba y ganando. Entonces, esto es lo que Tapia desde la humildad, porque además es un chaval que no alza la voz. Es un tío muy humilde. Yo lo he tenido conmigo, lo he entrevistado personalmente. Es un tío muy humilde. Un tiarrón, o sea, no lo parece, pero, o sea, parece un nadador. Es un tío grande, con una espalda. No lo parece, ¿eh? O sea, cuando lo ves por la tele, lo ves un poco incluso frágil. Y es un pedazo de tío. Y en este caso, creo que Pablo Lima, lo que os decía, lo va a adoptar con cariño, con comprensión. Y yo creo que le va a exprimir bastante su juego. Evidentemente, también, pues, la función de los entrenadores también cuenta. Y, por otro lado, lo que os decía de Paquito y de Martín Pineros. Ahí tienen un hándicap que son los caracteres. Creo que son una muy buena pareja. Creo que pueden combinarse bien. Paquito no está acabado. La gente, ah, no, este ya está acabado. Y mucho menos. Paquito tiene un montón de pádel. Además, es un tío que ha sido número uno. Por lo tanto, esto no... Y que solo tiene 31 años. ¿En qué reclamas? Solo tiene 31. Exacto. Lo único que hay, tienes que ser muy constante, entrenar muchísimo, tomarte la filosofía del pádel como un deportista de élite. Y el carácter tanto de uno como del otro, quizá puede ser que encontremos un encontronazo ahí, un punto de fricción. Espero que no, espero que no. Que yo estoy totalmente a favor de esta pareja desde el minuto uno y me encantan. Y además, tienen esa explosividad. Martín Dineno es una perla. Yo creo que no está a la altura de Tapia, pero por ahí, por ahí va. Y que es eso, lo que comentábamos quizá en otros vídeos, que depende por dónde empieces a subir el cuadro, te puedes encontrar a Galán y Lebrón en octavos de final o no. O encontrártelos en la final. Y quieras que no, puedes ir subiendo, subiendo y tenerlo mucho más fácil para intentar ganar puntos. Y los que lleguen a la final más veces son los que van a ser número uno este año. No hace falta ganar todos los torneos. No va a ser como el año pasado, que necesites ganar seis torneos. Este año puedes llegar a cuatro finales y encontrarte ahí peleando por el número uno a final de temporada, seguro. Sí, sí, porque va a ser una cosa muy, muy repartida. Muchas parejas ya estamos diciendo y se nos quedan muchas en el tintero, que las vamos a analizar. Hay quien dirá, oye, ¿qué pasa con Chingototello? ¿Qué pasa con Maggi y con Tito? ¿Qué pasa con cualquiera? Van a venir, van a venir. Pero queremos ir analizándolas poco a poco, píldoras muy pequeñitas. Y ahora, como propuesta de mejora, si cabe, de nuestra humildísima opinión, y también quiero que los analistas lo digan en comentarios, ¿qué les parece todo este análisis? Desde el punto más positivo, que nosotros le estamos dando, y lo que a priori son como las exigencias o el objetivo que nosotros le ponemos, y que le pone también Rodrigo Vides, a esos puntos de mejora. Enric, hemos hablado ya un poco de los de Paquito y de Vineno, a Tapia y a Lima, ¿qué pero le pondrías? ¿Qué crees que tienen que solventar para de verdad ser candidato sí o sí al número uno? Yo es que el único hándicap que tienen es que delante van a tener a Galán y a Lebrón, que para mí sigo pensando que son dos extraterrestres que los han disfrazado de humanos y los han puesto ahí a jugar a pádel, porque son dos bestias que lo hacen todo bien o prácticamente todo bien, hasta que dejen de hacerlo. O sea, yo hasta ahora, yo tengo mis favoritos por cercanía, luego tengo mis favoritos por ideología, por mitos, pero hasta ahora no he visto nada comparable a estos dos jugando a pádel. O sea, es que son dos máquinas de matar. O sea, no sé, ¿sabes? Es un poco como el Iván Lendel del tenis de hace, no sé, tropecientos años, ¿no? Que era sacar punto, sacar volea punto y era como, hostia, contra esta gente no puedes hacer nada. Creo que ese es el único hándicap, porque Lima es un tío súper estable, que tiene mucho pádel, que tiene a la derecha su casa, o sea, ahí lo tiene totalmente dominado. Y en este caso, Tapia es un portento físico, tiene una mano que flipas, porque la saca desde donde, además, bueno, todos recordamos cómo corre y cómo juguía los lados de vela, teniendo la visión de dónde iba a ir a parar la bola y pudiendo llegar fuera de pista, volviendo a recuperar. O sea, es que, claro, lo veías y decías, joder, este tío, tenerlo delante debe ser un horror, porque no sabes cómo ganarle el punto, ¿no? Lo único es eso, que es que se van a encontrar con una pareja, bueno, se van a encontrar con diferentes parejas, pero yo parto con... Sí, sí. Hay que ganar al número uno en este caso, ¿no? A los números uno, ¿no? Se van a encontrar con una pareja que va bien por abajo, por arriba, por el lado y por el otro lado. O sea, es que es como... Y de hecho, nunca puedes pensar en que les vas a ganar el punto, porque siempre tienen una vida más. Yo, fíjate, que el único otro, pero que se me ocurre a esta pareja, porque no es la defensa, no es el ataque, no es el juego por arriba, ni la volea, el estado físico de Pablo Lima. La última temporada, es verdad, también con el coronavirus, que es una mala suerte tremenda y que Dios no lo quiera, ningún juego lo pase y no tengamos que parar el torneo por eso, pero problemas en el gemelo, si no recuerdo mal, tuvo Pablo Lima y esperemos que esta temporada a nivel físico sea mucho más indulgente con Pablo Lima, que ya sabemos del nivel que nos puede dar, pero claro, es uno de esos jugadores que están en el mejor momento de su carrera y en el que una sucesión de lesiones puede llegar a, por así decirlo, a truncarle, a no poder cumplir con esos objetivos que él mismo se pone y que él sabe que es capaz. Al final entras en una lesión, no te recuperas bien, no juegas del todo bien, vuelves a recaer en esa lesión y empiezas en ese círculo vicioso en el que empiezas a bajar de nivel. Espero que no sea así y ya digo, Enric, yo comparto contigo ese análisis de que son dos parejones espectaculares, son dos parejas candidatas por nivel a pelear el número uno y no son las únicas porque ahora se vienen muchas más parejas. Así que nada, Enric, muchísimas gracias por este análisis una vez más. A ti, Nico, un abrazo. Y nada, analistas, a vosotros solo os queda, si os gustan este tipo de vídeos, darle al like, suscribiros, comentar, que es muy importante, ya lo digo, porque queremos incentivar todos estos comentarios, que hagáis aquí una comunidad y que se opine de Paddle, porque, oye, tenemos la página web, tenemos redes sociales, todo lo que queráis, pero también tenemos aquí la cajita de comentarios de YouTube para que comentéis todo lo que queráis y aparte de que nosotros vamos a responder y vamos a estar muy atentos, entre vosotros también hemos visto que se hacen conversaciones muy, muy interesantes. Así que nada, con respeto y con buen rollo, siempre, siempre os pedimos que en el Paddle nos diferenciamos de otros deportes, quizá por eso, sobre todo, en el Paddle tenemos buen rollo, tenemos este break cuando acabamos para tomar una cervecita y al final no somos rivales, nos puede gustar una pareja y también nos puede gustar otra. Sobre todo, comentar y seguir formando esta familia de analistas y al final, analistas somos todos. Exactamente. Somos todos. Una familia con muchas filias y sin ninguna fobia. Desde luego, pues nada analistas, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo vídeo.